¿Qué es la mejor jugadora del mundo? Y no que a la ilusión, ¿no? Un título, una distinción como esta. A ver, siempre todo el mundo prefiere recibir halagos que no, críticas, ¿no? Pero yo estoy convencida de que todo esto llega porque el año pasado hicimos lo que hicimos y no solo lo que conseguimos, sino el combo también. Entonces, no solo el premio que yo recibo, sino todas las nominaciones que están las compañeras es también por lo mismo. ¿Qué felicidad o qué mensaje te ha hecho más ilusión o ha sido más especial o recuerdas con más cariño? Uff, he recibido por suerte muchos y estoy muy agradecida. Tanta gente que quiere que me desea que me vaya bien. Estoy muy, muy agradecida. He recibido muchos. No me podría quedar por uno. La familia, los amigos, gente del club, de la selección. Muchísima gente, muchísima. Cuéntanos cómo fue ese momento del Camp Nou, que saltaste al césped con tus compañeras y recibiste la ovación y el aplauso del público. Pues muy felices. Al principio había un poco de coña porque, como no tenemos los premios, pensábamos, salimos, aplaudimos, pero no podemos ofrecer nada, ¿no? Porque los premios no nos lo ganan hasta el primer partido de Champions aquí en el Jofan, creo. Y bueno, estuvo muy bien. Muy agradecida a los culés siempre por cómo nos tratan y a mí en particular que estoy encantada. Hemos hablado en los últimos meses de que hicisteis historia de que habéis alcanzado lo inalcanzable. Ahora que ha pasado ya un poco de tiempo, que ha pasado el verano, que habéis tenido algo de vacaciones, ¿cómo has digerido? Ahora que lo piensas a día de hoy, ¿cómo ves lo que habéis llegado a conseguir? Yo creo que no he parado a pensarlo. El otro día uno de sus mensajes me decían, disfruta, disfrútalo, ¿no? Lo que has conseguido, el premio que habéis dado, no sé qué, pero es que no lo disfruto, no lo sé disfrutar porque ya estoy pensando en esta temporada. Estoy muy agradecida por las votaciones, porque se haya valorado el trabajo del equipo y del mío en particular, pero no sé disfrutarlo. Y yo creo que no lo sabré hacer hasta que todo esto no pase, que el tiempo vuela y estoy disfrutando cada día. Para dejar ya el pasado en el pasado, quería preguntarte por ese final de temporada un poco movido con el adiós del entrenador. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste aquella situación? ¿Qué pasó? Bueno, pues nada, al final, si no estoy equivocada, creo que Lluís ya dio las explicaciones que él sentía. El club tomó una decisión, nos lo hizo saber y nada más. Esto fue lo que pasó. Luego nos dijeron que el entrenador iba a ser Jonathan, que ya lo conocíamos, que iba a ser línea continuista. Y nada, y con muchas ganas de empezar ya este sábado una nueva etapa. ¿Crees que se explicó bien? ¿Crees que se comunicó bien y que la gente acabó entendiendo todo lo que había ocurrido? Yo no voy a entrar a valorar si se hizo bien o se hizo mal. Yo soy una jugadora del club, no soy quien para valorar si se comunicó bien o no. Tengo entendido que todas las partes expresaron como ellos quisieron o creyeron que era lo mejor. Y no te puedo decir más porque no sé más. Así fue. Bueno, vamos al futuro y voy a empezar en el futuro por ese discurso del Gamper en el que me quiero detener. Porque primero te quería preguntar si lo tenías preparado, si te salió solo. ¿Cómo fue ese discurso? A ver, estaba, como todos los culés, estaba siendo unos días complicados, por lo que todos sabemos. Entonces me dijeron que tenía que dar un discurso como capitana al lado del capitán del primer equipo, al lado de Busy. Y bueno, mi intención fue un poco dar el mensaje de cerrar lo que hemos conseguido, lo que hicimos el año pasado. Que ya no lo tuviera nadie en la cabeza para volver con las mismas ganas para conseguir lo mismo este año. Y bueno, un poco también de mensaje de orgullo, ¿no? Que al final, pues a lo mejor estos días estaba un poco tocado el orgullo culé. Y aunque no sea más que una jugadora como las demás, pues quería poner en valor también la última frase que dije. He estado revisando ahora el vídeo de tu discurso y las caras de tus compañeras cuando dabas marcha atrás y volvías hacia ellas, eran como de, no de sorpresa obviamente porque ya te conocen, pero sonrientes y diciendo, ostras, vaya discurso acaba de hacer. ¿Qué te dijeron? ¿Lo comentasteis luego? No, fue porque cuando me giré, escuché, no sé quién fue, porque estaban todas ahí, escuché que decían eso, de saca pecho, saca pecho. Como en plan, bien dicho, que tenemos orgullo. Partís como campeonas de todo. El hecho de haber ganado el triplete hace que esta temporada te has centrado mucho en el futuro. Has insistido tanto en ese discurso como ahora en esta entrevista que el pasado es pasado. ¿Cómo se afronta empezar una temporada siendo la vigente campeona de todas las competiciones? Pues no creyendo que eres la vigente campeona de todas las competiciones. Para eso han servido las vacaciones, para pensar que no hemos hecho nada, que ya no sirve, que no por ser las vigentes campeonas de ya vamos ganando, o sea, que no es así. Todo lo contrario, si hay algo más difícil que ganar el triplete que hicimos el año pasado, es mucho más difícil volver a hacerlo. Entonces, necesitamos un plus más, necesitamos dar más de nosotras, llevarnos al límite, porque al final ponerte esta camiseta es lo que conlleva, llevarte al límite año tras año. Y esa es la idea con la que vamos a salir este sábado y esperemos que no pare hasta finales de mayo. Precisamente para seguir ganando títulos, el club sigue apostando por el equipo y han llegado tres fichajes de nivel. Quería preguntarte qué tal los primeros días con las tres nuevas compañeras. Bueno, empiezo por Irene, que al final a veces entre nosotras se nos olvida que es fichaje nuevo, porque llevamos muchas jugando con ella en la selección muchos años. Pero bueno, al final es que no voy a descubrir nada. Todo el mundo sabe el tipo de central que es Irene, top mundial en su puesto. Está claro que jugar en el Barça no es lo mismo que jugar en los demás equipos, que sobre todo la salida de balón es muy diferente, pero esto entreno tras entreno lo ha ido cogiendo. Y entre todas pues vamos a aprovecharnos muchísimo del talento que tiene Irene. Luego está Frido, volvió tarde por lo de los Juegos Olímpicos, pero la verdad que a mí me ha parecido muy buena jugadora, zurda. Extremo izquierdo, que bueno, que teníamos extremo izquierdo, pero de otros perfiles que no eran zurdos. Potente, muy fuerte, vertical. Y luego Ingrid, que por desgracia se lesionó el primer día y no hemos podido aún entrenar con ella, pero bueno, la conocemos de haber jugado contra el Wolfsburgo, jugadora joven. Física también, que nos va a dar mucho y deseando que empiece en dinámica de equipo. ¿Es importante para mantenerse en la élite y para seguir ganando que el equipo se refuerce y que aumente la competencia en las diferentes posiciones? Sí, sí, al final está claro. Ya no simplemente por mejorarnos entre nosotras, sino porque si hay algún tipo de baja que tocó madera que no hayan nunca, la que sustituya a esa jugadora pues haga que el nivel no baje. El año pasado ya pasaba esto, que cambiaba la especie por pieza y no se notaba. Pero este año va a ser mucho menos porque, ya te digo, el nivel es muy alto. Quería preguntar también por los primeros meses ya, porque llevamos ya un mes y medio con el nuevo entrenador. ¿Cómo lo estáis viviendo tú como capitana del equipo? ¿Cómo estás viviendo esta nueva temporada? ¿Y cómo afrontáis con el nuevo entrenador estos nuevos retos? Al final el cuerpo técnico no ha cambiado, son los mismos con una nueva incorporación como segundo. Y al final sí que es línea continuista, pero cada entrenador tiene sus matices. Ya hemos cogido en esta pretemporada los matices que quiere Jona para el equipo, tanto él como su staff, y la verdad que estamos aprendiendo muchísimo cada día. Se habla mucho de que si en el club no hay dinero, de que por lo mediático, estos días del mercado de fichajes del primer equipo masculino, de que si el club está muy endeudado, de que si los capitanes del primer equipo o jugadores se tienen que rebajar el sueldo, ¿a vosotras os llega el ruido este de que el club no haya dinero o de que se haya de hacer recortes, etcétera? ¿O estáis un poco ajenas a esto? A ver, nosotras somos parte del club, está claro que somos conscientes, todos los trabajadores que estamos aquí somos conscientes de la situación que hay del club, que es muy complicada y desde el primero hasta el último aquí lo que deseamos es lo mejor para el club y que todo esto se solucione cuanto antes. ¿Os ha pedido algo el club? Así como a los jugadores del primer equipo masculino sí que les ha pedido, incluso a otras secciones, ¿a vosotras os ha pedido algo el club? ¿Se os ha reunido con las capitanas o con alguien para transmitiros alguna petición especial? No, durante la pandemia sí que lo hicimos, pero ahora no, a ver, no sé hasta qué punto ayudaría que nosotras lo hiciéramos, pero si el club cree que es necesario y que ayudaría muchísimo, pues está claro que somos las primeras que esto vaya bien, que se solucione cuanto antes igual que el resto de mis compañeros y compañeras. Precisamente igual es uno de los motivos que podría señalar la brecha que sigue existiendo, ¿no? A nivel de salarios entre ya no solo entre el masculino y el femenino del Barça, sino en general en el mundo del fútbol, ¿no? Y comentabas que no sabes hasta cuánto ayudaría, precisamente también porque la diferencia es muy grande, entiendo. Claro, claro, al final la rebaja que puede hacer un empleado del club o nosotras mismas, pues no sé si ayudaría muchísimo, pero repito que si los directivos creen que ayudaríamos ni que sea un poco, pues seríamos las primeras en hacerlo. Me aparto un poco del femenino, quería preguntar la pregunta inevitable porque tú eres culé y eres culé de cuna y lo llevas dentro. ¿Cómo viviste los días del adiós de Messi y el hecho de que se haya ido? ¿Cómo lo has vivido y cómo lo has llevado? Pues como decía antes, fueron momentos duros, incluso días de notar incluso un vacío, porque al final la mayoría hemos vivido casi toda mi etapa estando Messi ya en el primer equipo. Entonces, el mejor jugador de la historia, que se vaya del equipo al que sientes, pues es complicado, pero al final también un poco en la línea que hablábamos antes del discurso. El Barça es el mejor club del mundo, es muy grande y ha salido de muchas y de esta también va a salir. Y ahora que ya han pasado el tiempo, a muerte con los que están aquí, compromiso máximo y animar al Barça igual que siempre. El Messi del primer equipo se ha ido, la Messi del equipo femenino sigue, esto lo digo yo, lo de la Messi del equipo femenino, que eres tú, y que eres firme candidata, por razones obvias, al Balón de Oro. Te voy a pedir que te olvides de tópicos, que te olvides que es una entrevista y que hables desde lo más profundo. ¿Has pensado en ello? ¿Cómo ves el hecho de poder ser ganadora del Balón de Oro? Nada más y nada menos. Pues mira, no sé ni cuándo se entrega, o sea que creo que con esto te contesto bastante. Sí que te digo que mi opinión es que varias nominadas tendrían que ser del equipo, porque al final yo creo que al nivel al que se llegó la temporada no lo he visto a casi ninguna jugadora y bueno al final sí que sé que han habido juegos olímpicos y demás, pero repito que al nivel que se llegó individual y colectivamente el año pasado no lo he visto, o lo he visto muy poco. Sería bonito, ¿no? Repetir la mítica foto de Xavi, Iniesta y Messi, finalistas del podio del Balón de Oro, repetirla junto con el The Best, fuisteis con Jenny y con Lique, repetirlo con dos compañeras, imagino que sería bonito porque sería equilibrar un poco, ¿no? El triplete que consiguieron entonces al que habéis conseguido, sería la rúbrica, ¿no? Con esa foto de finalistas con el podio del Balón de Oro. Sí, al final lo que digo, esto son consecuencias de la temporada pasada y para mí tienen que haber bastantes nominadas del equipo. Ya por último, este sábado empieza la Liga, ya habéis empezado a tener partidos con público, aún no vuelve a la normalidad, pero te quiero preguntar, ¿qué tan diferente es jugar con o sin público? Mucho, muy diferente, muy diferente. Al final sin público parece que es muy frío, en momentos en que puedes estar un poco menos fuerte, no sientes ese empuje que sí que te da la grada. A la hora de celebrar no es lo mismo porque estás solo, está solo el equipo, no puedes compartir. En cambio, cuando hay gente, es esa unión, ¿no? Es estar representando a todas esas personas. En un momento, me acuerdo, en los diez últimos minutos de la semifinal contra el París, aquí en casa la gente apretaba, nosotros estábamos súper metidas y sabíamos que esto no se nos iba a escapar. Entonces, cambia muchísimo. Espero que acabe esto cuanto antes y a la gente pueda volver al 100% de capacidad en los estadios. Y a la última, ¿qué te queda por conseguir, Alexia? ¿Qué me queda? Pues, como ya te he dicho, en verano hice trabajo mental de que no gane la Champions ni la Liga ni la Copa, o sea que repetirla este año. Tenemos también el año de Eurocopa, que tengo muchas ganas. Y, bueno, disfrutar cada día que el tiempo pasa volando y, bueno, al menos a mí, esto es señal de que lo estoy disfrutando muchísimo cada día. Entonces, nada, seguir así y, bueno, ya veremos en mayo. Te pediría un mensaje para la afición, pero es que no me atrevo después del discurso del Gamper. Creo que es difícil que puedas lanzar un mensaje, pero bueno, lo podemos intentar, si quieres. No, pon el del Gamper, sí, voy a repetirlo. Es lo mismo y va a ser así hasta el final. Perfecto, pues te agradecemos este tiempo, te deseamos mucha suerte y esperamos verte. Yo tampoco ahora mismo no sé qué día se entrega el Balón de Oro, pero esperamos verte con él y volver a hablar para celebrarlo. Muchas gracias, Alexia. Gracias, Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!